Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Cambiretá cierra el año con deuda cero. En el Salón de Eventos de la Municipalidad de Cambiretá se llevó a cabo el cierre de gestión del año 2020 por parte del señor Javier Pereira. Hemos logrado la producción local y en este momento ya la producción industrial con una provisión garantizada hacia una industria departamental que es Lácteo Los Colonos. También la construcción del primer centro de acopio lechero que tenemos instalado en Cambiretá Centro a disposición de los productores de nuestro querido distrito. También más de 500 productores fueron beneficiados en Cambiretá con la preparación de suelo, con las maquinarias municipales. También en época de pandemia asistimos de parte del municipio que llegó a más de 8.900 familias con kit de alimentos durante los meses de marzo y abril y el segundo aporte fue ya de 14.400 kit a 14.400 familias este fin de año que rondó un monto de 2.112 millones de guaraníes en ayuda social que concierne en kit alimentario como también en compra de medicamentos, estudios y asistencia a féretros, en este caso, a familias de escasos recursos. También 933 alumnos de escuelas públicas han recibido los kits de alimentos en reemplazo del almuerzo escolar. En este periodo también la construcción de 139.000 metros cuadrados de pavimento tipo empedrado y 34.300 metros cuadrados de asfaltado. Importante inversión en las diferentes escuelas del distrito con construcción de aulas, sanitarios, salas de cocina y comedor. También con construcción de salón de usos múltiples, salones comunitarios en diferentes barrios. Hacemos promoción del turismo a través de nuestras redes sociales y medios de comunicación con los que trabajamos y ya estamos elaborando con la Senatur el circuito turístico de Cambureta. El compromiso es seguir trabajando para que Cambureta esté en marcha más que nunca.